El registro aportado por el de entrada es conocer cuál es la prevalencia real de las cardiopatías congénitas del adulto en nuestro medio y esto nos puede dar una idea de cuáles son las necesidades asistenciales reales que tenemos ahora mismo en esta población creciente, emergente de pacientes adultos dentro del mundo de la cardiología todavía no están bien conocidos y justamente también el registro lo que nos ofrecerá será dar una mayor visibilidad para las autoridades sanitarias y también para el mundo de la cardiología en general de esta nueva patología emergente y realmente muy interesante En el registro pueden participar cualquier hospital que tenga una consulta monográfica específica de cardiopatías congénitas del adulto Todos los centros españoles están llamados y de hecho todos están animados a participar en este registro creemos que es un proyecto muy interesante, muy útil y en el que debemos estar todos implicados